De verdad, doña Elena, que lamento mucho la pérdida. Sí. Ha sido un mazazo tremendo para todos. Sí, sé que he venido un poco tarde, me enteré ayer, pero no he podido venir antes. No, no se preocupe, ya le diré a Federico que ha venido para verle. Es que ahora está descansando, es que está muy afectado. Sí, me imagino, yo sé que Chimo era muy cercano a la familia y que quería mucho a Malena. Sí, está siendo muy difícil. Se está removiendo cosas del pasado en la familia. Nos traía a la memoria la muerte de mi hijo Mario. Es que la muerte de un hijo es lo más terrible que hay. Sí, sí, es un dolor insoportable. Fíjese que yo no hay día que no me acuerde de mi hija. Bueno, ahorita estoy muy molesta. Sí, estoy muy molesta porque terceras personas le hayan tenido que decir a mi hija Malena lo de Chimo. Y tiene toda la razón. También por eso había venido, porque eso es un error que cometieron mi marido y mi suegro y yo vengo a pedirle disculpas en nombre de la familia. Sí, por favor, un poquito más de delicadeza, que vale que Malena ahora forme parte de su familia. Eso no les da derecho a hacerla sufrir. No, no tiene toda la razón. Chimo era como su hermano, Manolita, y está siendo muy duro. Sí, fue un malentendido. Ellos no lo hicieron en ningún momento con mala intención. Nunca le darían daño a Malena porque es una nieta más. Bueno, pues nada, así te doy las disculpas. Cariño. Malena. Manolita, ¿qué haces aquí? Pues he venido a daros el pésame por lo de Chimo. ¿Cómo estás, cariño? Pues mal. Me cuesta mucho dormir y me acuerdo mucho de él. Claro, pero tienes que pensar que Chimo siempre va a estar en tu corazón y que esté donde esté te va a proteger, no te va a dejar sola. Pensaré en eso cuando esté triste. Hoy estoy mucho mejor. Sí, tienes que hacer cosas para entretenerte, Malena. He pasado el día con Lola, charlando y paseando. Seguro que has estado muy bien. Sí, por lo menos ella no me trata como una niña. ¿Y estás comiendo? Lo que puedo cuando puedo. Aunque unas croquetas de Pelayo no me vendrían nada más. Si me lo ibas a decir, te las hubiera traído. Claro que sí. Malena, cariño, seguro que Manolita tendrá muchas cosas que hacer. Sí. Sí, bueno, hija mía. Adiós. Adiós. Adiós.